¿Cómo va la búsqueda de amigos? Ay, no muy bien, Lois. ¿Qué búsqueda? Ah, buscamos un amigo que reemplace a Cleveland. Llevamos tres días hablando con gente. No necesitan buscar a alguien nuevo. Yo me juntaré con ustedes. Ay, no creo que eso funcione, Brian. Por ese asunto con Quagmire. ¿Qué asunto con Quagmire? Eh, solo que te odia. ¿Quagmire me detesta? Te odia. No, no, no entiendo por qué no le agrado a Quagmire. Cree que eres molesto. Como la gente que solo habla de sus hijos. Hoy hubiera cumplido cuatro años. ¿Sigo sin entenderlo? ¿Cómo te ahogas en tres centímetros de agua? Bueno, no sé para qué estrené peinado y suéter nuevos.